Mi equipo de trabajo, yo entreno acá a preparación física con Martignano Horazzi y ahora mi entrenador es Diego Cristin, que bueno, estamos acá en Ciudad con Toto Cerundulo así que bueno, siempre me ayuda también Eduardo Infantino y ahora estamos buscando ser mucho por ahí más agresivo, la realidad es esa obviamente mantener la solidez, ya que en este nivel nadie erra pero obviamente las pelotas que quedan cortas o que el flaco se tira para atrás tratar de tomar siempre la red y jugar muchísimo más agresivo, ya desde el saque que es mi arma y esto bueno, es algo que elegí desde muy chico, la realidad es esa dejé todo por el tenis, por así decirlo, el colegio, los amigos esta es una carrera por ahí muy solitaria, que bueno, si no fuera por el apoyo de la familia se hace todo mucho más difícil, pero por suerte ellos siempre del minuto cero me bancaron y bueno, la realidad es que lo que más me gusta, viajar, conocer lugares, jugar a esto, estar adentro en la cancha es algo que a mí me encanta, por ahí mucha gente dice, bueno, que puede ser difícil porque estás todo el tiempo afuera de casa pero por suerte ellos son los que más me bancan y bueno, es el apoyo más importante que tengo y me gusta mucho jugar Martín del Potro, siempre, siempre lo intenté copiar Sí, por suerte sí y bueno, cada vez que fui, obviamente tenía nervios de jugar con él y entrenar con él porque querés siempre tirar las pelotas perfectas para que salga un buen entrenamiento pero siempre por suerte salieron bien y bueno, siempre fue una experiencia enorme para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!